Hola y bienvenidos a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a tratar un caso que sucedió en Francia en el 2017. Este caso llevó a la resolución de muchos otros casos más. Empecemos. Vamos a hablar de Maelis de Araujo, de 9 años de edad. Su familia estaba compuesta por Jennifer Marrell, de profesión enfermera, y de Joaquín de Araujo, un ciudadano francés de origen portugués y de profesión bombero. Fruto de su relación nacieron Colin, de 11 años, y Maeli, de 8. Maeli, quien nació el 5 de noviembre del 2008. En el verano europeo, el 26 de agosto del 2017, la familia se encontraba feliz. Habían sido invitados al casamiento de una de las primas de la familia. Por eso concurrirían los cuatro. La boda se realizaría en la campiña de Ponte Bovesa, en el sudoeste de Francia, cerca de los Alpes. Una localidad de 3.500 habitantes que estaba cercana a la frontera con Suiza e Italia. En un edificio de ayuntamiento local. Maeli para la boda se había puesto un vestido blanco con flores y unos zapatos haciendo juego. Este dato va a ser importante más adelante. Ellos llegaron alrededor de las 9 de la noche de ese 26 de agosto del 2017, donde estaban todos los adultos en un sector participando del agasajo, de la reunión. Mientras tanto, los más pequeños eran cuidados por una persona encargada de ellos, que sería una niñera, en un sector especial para que ellos pudieran jugar. Esta mujer se retiraría aproximadamente a las 1.30 de la mañana. Y es ahí cuando los padres se harían cargo del cuidado de estos chicos. Sin embargo, la abuela y la madre de Maelis estaban cuidando tanto a Colleen como Maelis durante todo el tiempo, aun cuando estaba esta mujer. La abuela fue la última en ver a Maelis. La vio aproximadamente a las 2.45 de la mañana. Y se acuerda exactamente que era entre esa hora porque miró el reloj. Cuando regresan a verla 15 minutos después, Maelis ya no estaba. Ahí comienzan a buscarla por toda la zona, por todos los alrededores, y le piden a la persona que está encargada de los altavoces del salón si los podía ayudar dando la información de que estaban buscando a Maelis. Lo que se sabe es entonces que entre las 2.45 de la madrugada del día 27 de agosto y las 3 de la mañana, Maelis desaparece. Había un lago bastante cerca y todos los invitados comienzan a buscarla, pero lamentablemente no la encuentran y es así como a las 4 de la mañana llaman a la policía, la que se aproxima al lugar de inmediato y comienza a hacer interrogatorio a todas las personas que se encontraban en la boda, las cuales no se iban a poder retirar. Rastrean metro a metro el lugar, la zona, ayudado también por voluntarios. Lamentablemente Maelis ese día no aparece, por eso comienzan a traer perros de rastrillaje para ver en qué momento los perros pierden el rastro y justamente se dirigen hasta donde están los autos estacionados. Mientras se investigaba a quién pertenecía el auto este que estaba en la reunión, los 180 invitados más 70 personas allegadas a ellas terminan siendo todos interrogados y se puede demostrar o por lo menos ninguno tenía nada que ver o nadie había visto a Maelis. La casa de alguna de estas personas también fue allanada, entraron en su casa para revisar a ver si había algún rastro de ella, pero no obtuvieron ningún tipo de resultado positivo. Los perros indicaron entonces un lugar en particular en el estacionamiento. Cuando averiguaron quién tenía el auto aparcado en ese lugar cuando se estaba realizando la boda o cuando se estaba celebrando más que nada la fiesta, dieron entonces con una persona que tenía un Audi gris A3 y que se trataba del ex soldado, Nordan Leland Dice, de 34 años, un entrenador de perros y caballos. ¿Pero quién era Leland Dice? Era una persona que llegó a la boda a último momento. No estaba en la lista de invitados. Sin embargo, al ser conocido del novio, se acercó a último momento prácticamente invitándose o forzando de alguna manera por respeto al novio a invitarlo. ¿Pero quién era él? Un ex soldado que nació el 18 de febrero de 1983 que tenía un hermano llamado Sven, de origen escandinavo. En el año 2002 entró en la armada donde se convirtió en adiestrador de perros. Pero su mal comportamiento hizo que fuera dado de baja. Para el año 2017, Nordan tenía 34 años, como mencioné, un ex soldado soltero sin ocupación que vivía con sus padres, fanático de los perros y de los caballos. Dicen que de hecho tuvo en su casa en un momento una escuela canina a domicilio. Y lo que se decía de él, en realidad, es que él estaba vendiendo sustancias ilícitas en la fiesta. Fue interrogado dos veces y entre la primera y la segunda vez que fue interrogado, cometió bastantes contradicciones. Es por eso que para los investigadores esta era una persona sumamente de interés. Sobre todo porque el rastro de Maely se perdía donde él tenía estacionado su auto. La distancia entre su casa y el lugar donde se celebró la boda era de aproximadamente unos 9 minutos el tiempo que le llevaría a recorrerla. Bastante rápido, como para ir y volver. Se interrogó a mucha gente que lo conocía en la zona donde él estaba viviendo junto a sus padres, quienes dijeron que en realidad él era un vago, una persona no muy despierta y que en realidad no tenía muy buen concepto de su persona. En su primera declaración, que fue el 31 de agosto del 2017, él afirmó que llegó al casamiento, aceptó que vendía cocaína en ese lugar a varios de los invitados y que se ausentó de la fiesta durante un rato, que se había manchado los pantalones con vino, por eso iba a cambiárselos, y que luego regresó. También se dijo más adelante que este hombre habría tenido una discusión con los padres de Maelis porque lo vieron en un momento hablando con ella cuando él le estaba mostrando las imágenes de sus perros en el celular que él tenía. Esto es algo que se dijo mucho más adelante, sin embargo no es algo que se pueda corroborar porque si no de hecho el primero de los sospechados para la familia hubiera sido él. Por lo tanto entonces este hombre el 3 de septiembre del 2017 es detenido y se contó qué es lo que supuestamente hizo este hombre el día 27 de agosto, el día en que desapareció Maelis. Se supo que había lavado su Audi A3 con un poderoso detergente corrosivo y aspirado meticulosamente la cabina del auto. Así se lo observó mediante unas cámaras de vigilancia que estaban en la zona donde él realizó el lavado del auto que fue en una estación de servicio y esto lo hizo aproximadamente a las 5 y 23 de la tarde del día 27, tarde en que se seguía buscando a Maelis. Cuando los perros olfatearon el lugar donde estaban estacionados los autos no tenía el auto estacionado ahí, ya se había ido. Cuando este hombre presentó el auto a las autoridades y pudieron acercar a los perros se dieron cuenta de que los perros olfateaban el olor de Maelis en el lugar. Es decir, en la parte de atrás del auto los perros sentían el olor de ella. ¿Cuál fue la respuesta que él dio? Porque evidentemente tenía respuesta para absolutamente todo. Dijo que en realidad era porque sí, ahora recordó que Maelis y otros chicos que estaban jugando con ella se acercaron a ver los perros que él tenía detrás del auto. Pero que subieron un ratito y luego se fueron. También pudieron incorporar a la causa otras pruebas como que él se asentó de la fiesta entre las 2.45 y las 3 y 24 de la mañana. Casualmente el horario en que desapareció Maelis. Además tuvieron acceso a un video donde se lo ve a él circular con una aparente persona a su lado con ropa blanca de tamaño pequeño que la madre reconoció como que era Maelis y su vestido blanco con flores. Ese que les había mencionado al inicio del video. Además, este auto estaba circulando justamente en el horario en que ella desapareció. O mejor dicho en el horario en que se la llevaron. Frente a estas acusaciones el individuo se defendió diciendo que ese auto no le pertenecía. Sin embargo, unos stickers o unas calcomanías que tenía su auto eran idénticas al auto que estaba en esta filmación. Para los investigadores curiosamente cuando el auto retoma a la fiesta la figura blanca ya no estaba a su lado. Por eso calculaban que para ese momento lamentablemente Maelis ya no estaba con vida y él se había deshecho de su cuerpo. Otra de las pruebas en su contra es que su celular estuvo offline 39 minutos justamente los 39 minutos donde él salió desde la fiesta luego lo pasó a modo avión y al volver al casamiento lo reactivó. Y todo esto en ese mismo horario en que estaba desaparecida Maelis. Sí, así como lo piensan ustedes esta era la persona que se la había llevado. La excusa de él para salir de la fiesta fue que él tenía manchadas las bermudas que por eso tenía que ir a cambiarse porque se las había manchado con vino. Cuando le preguntaron dónde estaban esas bermudas él dijo no saber. Cuando él regresa a la fiesta estaban todos buscando a Maelis. Sin embargo él no ayudó en esta búsqueda ni siquiera se acercó y otra de las cosas que hizo es como para marcar su presencia en el lugar era decirle a una persona que lo acompañara al baño porque él estaba muy borracho y muy descompuesto. Así marcaría que él estaba al menos en el lugar o al menos esa fue su idea. Por orden del juez el auto unos días después es desguazado es decir lo desarman levantando las alfombras se encuentran rastros de sangre que al analizarla se dan cuenta que le pertenece a Maelis. No había dudas para las autoridades que esta persona era la responsable. Cuando es revisado físicamente encuentran arañazos y muchos raspones en su cuerpo y la respuesta de él como tenía para todo fue que estaba juntando frambuesas en un lugar y que las plantas le produjeron ese tipo de arañazos. Sin embargo las marcas eran muy frescas. Analizaron su computadora para ver cuál era el contenido que buscaba en internet y días o horas previas a la fiesta se lo vio buscando todo lo que tenía que ver con la pedofilia. Es así como el 30 de noviembre formalmente es acusado por secuestro seguido de muerto. Ya había pasado dos meses y el cuerpo de Maelis seguía sin aparecer. No fue hasta febrero del 2018 cinco meses después dice donde se había desecho de su cuerpo. Sin embargo dijo que primero tuvo que dejarlo cerca de su casa volver a la fiesta y al día siguiente deshacerse del cuerpo es decir lo dejó en ese lugar antes de lavar su auto. Las autoridades fueron llevadas hasta esta zona montañosa que este individuo señaló y fue así como el 14 de febrero son encontrados los restos de Maeli en esta zona. Estaban cerca de un bosque de hallas y de una cascada. El tiempo que él esperó para decir dónde estaba seguramente era para que el cuerpo entrara en estado de descomposición y así poder comprobar menos quizás qué cosas le hizo este individuo aunque ya claramente todos podemos imaginarlas. para ese momento lo único que había eran restos socios. Creen los investigadores que este hombre nunca habría confesado su autoría si no hubieran encontrado las manchas de ADN en el auto. Él seguía insistiendo que había sido un accidente y que le había golpeado la cara cuando quería calmarla. Pero calmarla no dijo por qué. ¿Por qué motivo tendría él que querer calmarla? Y que luego de calmarla la puso en el auto en el baúl y cuando la sacó ya estaba sin vida. Esas fueron sus declaraciones. Sin embargo los forenses determinaron que el maxilar de Maelis estaba partido en dos y eso había ocurrido cuando ella aún estaba con vida. Los numerosos golpes en el cráneo podrían ser la causa del deceso pero no podían certificarlo justamente por el pasar del tiempo pero en ningún caso fue un accidente. Lamentablemente lo único que se encontró fue el cráneo y algunos otros restos socios más restos de prendas que llevaba puestas y debido a lo poco que tenía para realizar el análisis no podían establecer si había habido abusos. Igualmente no descartaban esto pero científicamente no podían demostrarlo. Fue despedida por su familia el 2 de junio del 2018 en el cementerio comunal de Tordupont. Un matrimonio que declaró luego en contra de él dijo que esa tarde anterior a la fiesta él aparentemente ya estaba de casería. Ellos tenían una hija también a la que él se le había acercado que solo tenía tres y que a la madre le sospechó o le cayó muy mal la cercanía de este hombre para con su hija y de inmediato la alejó. Además le preguntó a ella si era la madre de Emily quien estaba jugando ahí y le dijo sobre su hija que era muy bonita muy gentil y muy educada. Algo que le llamó la atención a la madre ya que su hija si algo no tenía era ser gentil y educada con los extraños. Durante todo este tiempo que buscaban a Emily analizaron el celular de este sujeto encontraron lamentablemente muchísimas grabaciones de otras víctimas que él tenía o tuvo. por eso por eso el 4 de julio del 2018 fue acusado por la agresión a su prima de seis acreditado esto por un video que habría grabado él mismo mientras su prima dormía. Esto habría ocurrido tan solo unas semanas antes de aquella boda. El 7 de diciembre del 2018 también fue imputado por otro abuso esta vez con otro familiar de cuatro y también había filmado en diciembre del 2018 aceptó estas dos acusaciones y dijo que eran por culpa de sus adicciones que esto no lo dejaba diferenciar entre una mujer y una niña. Para los psiquiatras determinaron que este hombre era un psicópata perverso narcisista con disociación patológicas extremadamente peligroso para la sociedad con el perfil de este hombre comenzaron a preguntarse si él en realidad no tendría además otras causas ya que entre uno y otro hecho no pasaba muchísimo tiempo por eso comenzaron a investigar otros casos irresueltos en la zona y se dieron cuenta que había otro crimen en 2017 con un soldado Arthur Neuer de 24 años el joven cabo desapareció en el mes de abril de ese año del 2017 cuando hacía auto stop a sólo 30 kilómetros de donde cuatro meses después se realizó la boda en diciembre fueron encontrados el cráneo y restos socios que le pertenecían a este joven soldado habían sido encontrados justamente cerca de la zona de donde desapareció en la zona de un bar donde él había estado esa noche justamente un cliente habitual de ese bar era Lelandine y también al peritar los dos celulares se dan cuenta que ambos estuvieron en el mismo lugar en la misma área en el mismo momento de su desaparición por eso pensaron que este hombre podría ser un asesino ya en serie 11 hechos en el lugar serían investigados también para ver si encontraban pruebas suficientes para determinar que él haya sido el responsable de estos otros hechos también con respecto a lo del soldado de 24 años dijo no tener nada que ver con este hecho sin embargo además de las antenas del celular pudieron determinar por las cámaras de vigilancia que fueron levantadas en el momento en que desapareció este joven y que lo estaban buscando que el auto ese Audi A3 gris que le pertenecía había estado también en ese lugar otra de las cosas que encontraron en su teléfono era que él había estado buscando luego de este hecho del cabo cómo deshacerse de un cuerpo en internet luego con todas estas pruebas directamente aceptó que él había sido el responsable también de este hecho la policía creó entonces la célula Ariane un cuerpo de elite para la investigación ampliada de lo que podría haber hecho durante muchos años este perverso sin embargo había mucho que examinar sobre todo dentro de los últimos 20 años y los casos eran muchos pero entre los 40 casos que estaban investigando de los cuales podría haber sido este hombre el responsable habían algunos como Estelle Moussin de 9 que desapareció el 9 de enero del 2003 alrededor de las 6 de la tarde cuando estaba volviendo del colegio a su domicilio Jean Christopher 22 que desapareció el 9 de septiembre del 2011 luego de un festival electrónico y que era amigo del hermano del sospechado ex soldado Ahmed Amagdou desapareció luego del festival del 2002 y conocía de vista también a Le Landais y entre otros una familia británica que estaba haciendo turismo y un ciclista francés que fueron asesinados el 5 de septiembre del 2012 cerca de las 4 de la tarde en una ruta forestal en los Alpes en la zona sur de un lago el hombre de 50 su mujer de 47 su suegra una mujer de 74 de origen sueco quienes fueron acribillados de 25 balazos el ciclista de 45 al querer ayudarlos quedó tirado en la ruta pero esta familia llevaba dos hijas de 4 y 7 y quedaron escondidas entre las piernas de la madre y por eso se salvaron y se cree que ellas eran en realidad lo que este hombre estaba buscando y todo el resto era eliminado para acceder a ellas sin embargo no se puede probar hasta ahora y ese es uno de los casos que también están investigando para ver si él tiene algo que ver con eso también está Thomas de 18 que fue encontrado sin vida al costado de una discoteca justamente a la que asistía en 2015 Leland Dice también Adrián un joven belga de 24 años y así podríamos seguir con una larga lista de personas que perdieron la vida o aún están desaparecidas y que todas tuvieron algún tipo de relación o contacto con este hombre mientras se esperaba el juicio por Maelis él en 2020 fue acusado por la agresión también de otro familiar de 14 una prima a la cual él amenazó que si contaba algo le quitaría la vida un compañero de Zelda en el año 2019 dijo que Leland Dice le había contado lo que había hecho con Maelis y que si había ultrajado su cuerpo y además también le reconoció que al de 24 al cabo le quitó la vida porque lo había rechazado primero este hombre había sido alojado en una institución psiquiátrica pero luego fue llevado a prisión además de considerarlo sumamente peligroso para la sociedad también salió a hablar una mujer que había sido novia expareja de este individuo al cual había denunciado en muchísimas oportunidades por violencia de género y por amenazas de muerte y que dijo que ella se siente culpable aunque en realidad si hizo la denuncia no lo era pero la policía no hizo nada y que si lo hubieran detenido en ese momento quizás muchas personas hoy estarían con vida podríamos seguir así una larga lista de personas que podrían hablar sobre este individuo las únicas personas que lo visitaban aún eran su padre y su hermano en referencia a las demás personas todas tenían algo para decir de él el juicio por Maely se realizó en este año en el 2022 sin embargo por el soldado de 24 años el cabo Arthur Neuer fue en el 2021 y fue condenado a 20 años de prisión y sumado el de Maely podría tener una cadena perpetua entonces el 31 de enero del 2022 comenzó el juicio por Maely y entonces el 17 de febrero del 2022 Leland Dice fue condenado a cadena perpetua también por el secuestro y asesinato de Maely de Araujo sin embargo se lo sigue investigando por otros casos como le dije de familiares por los cuales tiene muchísimas otras pruebas creo que no le va a alcanzar la vida para pagar todas estas causas pero al menos que todos reciban justicia y que muchos de sus familiares sepan qué les sucedió a sus seres queridos y Maely tuvo que perder su vida para que pudieran darse cuenta de que este individuo estaba haciendo estragos en la vida de las personas otro hecho lamentable del cual se desprenden muchísimos otros más y por hoy terminamos con este caso yo me voy a despedir de todos ustedes como siempre deseándoles mucha salud deseándoles que se cuiden mucho que cuiden mucho a los suyos que los disfruten que pasen lindos momentos que recuerden vivir la vida con mucha alegría y que los tiempos difíciles suelen pasar nosotros nos vemos muy pronto cuídense muchísimo gracias a todos los miembros del canal los de la comunidad y nos vemos pronto espero que sí sea chau chau